Conocer todos los ítems de Mobile Legends, sus pasivas, atributos y efectos. En el juego tenemos 3 equipamentos que irás conociendo a medida que avancemos en las guías. El día de hoy veremos ítems de daño físico. Meteoro de oro rosa. Te da daño físico, defensa física y robo de vida físico. Su pasiva te dará un escudo y defensa mágica adicional cuando tu vida caiga por debajo del 30%. Especial para todos esos maguitos que aman los pastos altos. Lo siento Kaura, hoy no. Hacha Sangrienta. Te ataque físico, reducción de enfriamiento y su pasiva gana un 20% de hechizo vampírico. Eso hará que el daño de tus habilidades roben vida. Golpe del cazador. Te daño físico, reducción de enfriamiento y penetración física. Su pasiva es que si haces daño al enemigo 5 veces seguidas, aumenta la velocidad de movimiento un 50%. Especial para héroes lentos como Shuzon. Filo desesperante. Te da muchísimo ataque físico y velocidad de movimiento. Su pasiva hace que si atacas a un enemigo con la vida menor al 50%, aumentará tu ataque físico en 25%. Espada de los 7 mares. De ataque físico, un poquito de vida y penetración física. Su pasiva hace que si no infligís o recibís daño en los próximos 5 segundos, el siguiente ataque básico infringe daño adicional y ralentiza. Fantasma escarlata. Te da ataque físico, velocidad de ataque y probabilidad de golpes críticos. Su pasiva es que los golpes críticos aumentan tu velocidad de ataque en 30% y la probabilidad de crítico en 5%. Hablador del viento. Te da un montón de velocidad de ataque, otro más de velocidad de movimiento y probabilidad de golpe crítico. Su pasiva hace que tus ataques básicos causen daño en hasta 3 enemigos cercanos y cada vez que se activa aumenta tu velocidad de movimiento en 5%. Batalla sin fin. Te da un sin fin de cosas para que tu batalla no tenga fin. Pero lo mejor de su pasiva es que en 3 segundos después de usar una habilidad, el próximo ataque infligirá daño verdadero y cuando ésta se activa aumenta la velocidad de movimiento en 10%. Furia del berserker. Te da daño físico y probabilidad de crítico. Aparte de eso, su pasiva te da 40% de daño crítico y el golpe crítico aumentará tu ataque físico en 5%. Crítico, crítico. Garra de Ash. Te da ataque físico y 25% de robo de vida físico. Su pasiva hace que cuando tu vida cae por debajo del 50%, recibirás un 15% de robo de vida extra. Rugido maléfico. Te da ataque físico, 15% de penetración física y entre más defensa física tenga el enemigo, este ítem te aumentará la penetración aún más. H de guerra. Te da daño físico, vida y reducción de enfriamiento. Con su pasiva, cada vez que le haces daño un enemigo aumenta el ataque físico y la penetración física. Se puede acumular hasta 8 veces y una vez llevado al máximo aumentará tu velocidad de movimiento en 15%. Viento de la naturaleza. Te da algo de ataque físico, velocidad de ataque y robo de vida. Su pasiva hará que aprendas una nueva habilidad y cuando la uses serás inmune a tu daño físico durante 2 segundos. Lo mejor es que mientras sos inmune podés seguir atacando o huir. Pero cuidado, la duración se convierte a la mitad cuando no es usada por tiradores. Bastón dorado. Te da daño físico y velocidad de ataque. Al comprarlo no podrás aumentar la probabilidad de crítico y cada 1% de probabilidad de crítico se convertirá en 1% de velocidad de ataque. Aparte de eso, después de pegar 2 veces, el siguiente ataque básico será doble y mejorado. Guadaña de corrupción. Te da ataque físico, velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Y con su pasiva, cada vez que causes daño a los enemigos reducís su velocidad de movimiento y aumentas tu velocidad de ataque en 8%. Espada cazadora de demonios. Te da ataque físico y velocidad de ataque. Ahora tus ataques básicos causarán un daño físico extra igual al 9% de los HP actuales del objetivo. Aparte de eso, cada ataque básico te otorga 3% de robo de vida físico con tus ataques básicos. A la barda de mar. Te daño físico y velocidad de ataque. Su pasiva hará que reduzcas la regeneración de escudo y HP de los objetivos en 50%. O sea, que si tenés cualquier héroe que regenere mucha vida o escudo, no dudes en comprarlo. A la barda de mar. A la barda de mar. A la barda de mar. A la barda de mar.